Pesado tío el puto DK esta de mierda, me cago en su puta madre ¿Qué DK? Uno calla aquí que me esta gripeando, no me deja coger la montura al su normal Si entráis en calazán abráis la puerta Voy a esperar el volo a la fora No hace falta hacer Maiden ni Atun, el jinete ¿Puedes hacer que hacer? Hay que hacer obligatorio Opera, Moroes y Curator, el piñata Soy un alien La puta, a fregar Moroes, Opera y Curator, ¿sabéis el camino guapo o no? Ay no sé, yo sigo Deja así que miradlo bien tío, si no no tiene sentido Que asca, me deja coger el portal donde mi deseo, yo te diría sobre mi vida, ¿sabes? A ver, Youtube Necesito reparar Repar No puedo, aquí en la puerta En Rocal No, en la misma puerta, si sacan un Mammoth Siempre... Pero vea Rocal, que te estoy volando de más rápido También le ves tú a veces Siempre Yo le veo porque como son malísimos digo, joder, pues si esos han podido Rocal, Stoner Stoner? A mi me encanta subirme ¿Sabes el camino bien o no? A ver, si Seguro El que tiene que saberlo es el tanque Si No, me están pegando Bueno no No, me han silenciado Nooo Hay que ir... Pues que me dan una quest y todo Hay que ir al de después de ópera Del de ópera hay que ir al de arañas Del de arañas hay que ir al de moroes De moroes hay que volver a la entrada hasta... El de... Curator Y de ahí ir al boss ¿No te has olvidado de los animales? De los bichos Esa es la de las arañas, es el segundo Ah, vale ¿Cuánto tiempo? 8 minutos pa'l primero y luego se nos activa un buffo arriba Tenemos que estar todos cerca, osea no vale que lo coja Urraun Y el siguiente lo coja yo y Urraun está a tomar por culo O los coge todos el mismo O al menos tenemos que estar cerquita del cristal Estoy enfestado de Alice, tú Azare a Fuku El solo no, ahí, con el pecho ¿Cómo se llama el boss? Hay bien de... Vídeos de eso El boss? El oculto este Con rush, con la zaya No hay... No hay... ¿Tú estás dentro, Snail? No te veo Estás ahí volando Estás ahí volando Si entráis, no abráis la puerta Si, si, no entras No entras, se aceptaría Pero bueno Podemos entrar y sin haber la puerta ¿No? Hay que entrar todos a la vez Va, la abrimos y todo lo cubreo para... Y falta ser la carrera Eso es De todas maneras, si no lo conseguimos, no pasa nada. ¿De dónde queréis primero? ¿Opera? Sí, claro. Esto no... O sea, se pueden hacer de la forma que tú quieras, pero siempre se hace opera, araña, moroes y curator. Voy a mirar un vídeo por si acaso. Y hay que coger el de Atumen también, para que no se maten. Está por ahí. Oh no, no tenía, ¿no? Creo que no. No, no tenía, eso es verdad. ¿Cómo me has dicho que se llama? ¿Night? ¿Holt? ¡Night Bane! Coño, ese es el malo de... El Patna. Sí. Lo hacemos bien, en 30 minutos está hecho. Y aquí, ¿dónde se repara? ¿Dónde está el herrero? Tendré que poder reparar yo, siendo herrero. Y que me pagaseis. Pues repárame esta, ¿sabes? A ver si paga. Es una poquitilla barata. Es una poquitilla barata. Bueno, lo de patata no se lo da usar. No se lo da usar. ¿Y hay grupo de WhatsApp? Sí. ¿Tienes el mismo número, Smael? Sí. 392. Y aquí hacen AOE, en el moro este, tío. El Little Pounds este. Sí. Cuántos de buenos talentos de AOE. Yo tengo AOE. Yo llevo. 73-50-10, ¿no? Sí. Y... Yo he visto a los guiris, o sea, ¿sabéis? Después de... Del teatro. Eh... Abajo no cogen solamente la primera línea recta, sino que cogen todo eso. Lo matan todo AOE. Y luego ya se tira la poti de Invis. ¿De dónde se tira la poti de Invis? Debajo de la ópera, ¿sabes que hay como unos pulls élites? Que son bastante fuertes. Ah, sí. Los esqueletos, dices. Sí, o sea, los primeros pulls de la ópera no, sino cuando bajas debajo de la ópera. Importantísimo no pisarte las garañas en la sala de las bestias. Bueno, estos pavos lo pulean todo, los guiris que estoy viendo. Pero vamos, yo no lo veo muy viable eso. A ver, no nos hacen un récord mundial. Es simplemente pasar el... El tiempo, vamos. Voy con el trinquet infernal. Hombre, estos pavos... Su decatanque está en un millón de daños sostenidos, ¿sabes? Con eso del artefacto soy mortal. En áreas. Tú, Celis, has visto el vídeo, ¿no tienes miedo? Pod, aseguras mucho. Joder, hermano. Urso, que en mítico te va a parecer una tontería. Lo que hay que pegar en áreas, vamos. Hombre, con un tanque de maderas. Creo que clase está ahí, en ese room, por ejemplo. Por ejemplo, está un decatanque, un warlock, un decan, un frost y un pollo. Y el jefe, que es lo que me interesa. Creo que es un chamán, es un chamán. Ay. Capo el vele. Claro. Bueno, puedes llevar tambores ahora, ¿eh? Ahora puedes llevar tambores, pero no son tan poderosos como el vele. Es lo mismo, ¿no? El vele no es un 30. Oye, Cucu, ¿tú vis es el de dragones? El de Valorio, ¿eh? El de Valorio, ¿eh? El de Valorios tengo Iggy, y el de... El primero. Ah, vale. El de primero ya lo tengo, me falta el de Iggy. El gino también lo quiere velia ese. Que en verdad, esta semana me voy a farmear Arquería para crear un fragmento ese. Que es el doble de bueno. Ah, luego después tenemos que matar a Maiden igual, eh. Que suelto una mega capa. Yo necesito matar a Maiden. Hacemos eso y acabamos luego la mazmorra, ¿sabes? Después de matar al oculto, ¿sabes? ¿Pero qué hace Nightbane? A ver si vamos a wepear a luego. Que da igual, si puedes wepear todas las cosas que quieras. ¿O una vez hecho ya? Sí, sí. Nightbane lo que hace es... Marca unos jugadores y... Como un infectado, pero a lo bestia. Ah, lo del fogo. Esto es como lo antiguo. Ah, que se dejas enchar con el suelo. Pero que vamos, que inundas todo el pasillo. Hay que ponerse muy alejados. Y luego tiene una segunda fase, en la que saca unos shots y vuela, y luego baja y lo matas. Con heroísmo, creo. Sí, como en el original. Tira Fiat, como en el original. Esa día no me acuerdo. Vamos para allá, ¿no? ¿O qué? Estoy viendo el vídeo. Estos creo que lo hacen otro camino. Ah, vale, vale. Se me olvidaba uno, Cristal. El de antes del segundo boss, este. Ah, el del jinete. No, no, no. No es el del jinete. Sabes, el que hay que... Ah, el de Maiden. Sí, pero no es el de Maiden. El de Maiden. No hay que entrar, está a la izquierda. O sea, ese es el que hacen el segundo ellos y luego van arañas. Claro. Y hacen arañas y luego moroes. Sí, eso es. O estos creo que hacen primero moroes. Sí, primero moroes. Luego arañas. Con cada cristal te da un poco más de tiempo. Claro. Te da más para costar eso el araña. Bueno, yo sigo y me decís pullea y pulleo. Es que las arañas deben de tener un truco. Algo de no ponerse en su cara. He oído a alguien. Pero no estoy seguro. Tú vas a cenar ahora, Karin, ¿no? No, ya espero. Ya hago esta mierda, hago cena. Ya está. Porque quiero cenar a gusto. Quiero cenar viviendo una peli o algo. Ah, es que se pueden esquivar. ¿Eres? ¿Eres skin mola, no? Te, date... Este skin mola. Ah, bueno. Me gustaba más el otro. ¿Dónde estáis? En cara. Dentro. ¿Quería entrar por el puente? Sí, por la puerta de atrás. Antigua. Ahora ya no te dejan entrar por aquí para ir a... y el Ankh. Bueno. Falta que Kukutsou saca las barras. Uy, los bosses son como los antiguos, eh Si, pero El curato era aquello de Ponerse uno en cada lado, al principio de la sala Y vas poniendo unos charquitos, te mueves del charco y matas Los orbes que salen De maná Cuando el boss se le acaba el maná, se queda parado, vele y lo matamos Hacerme un mini resumen En los bosses A ver, vamos, el primero es La ópera, la ópera es nuevo Y solo me han visto uno, su boca lo habrá cambiado Si, ha cambiado me han dicho Ópera es por la OE, lo hicimos el otro día Si, me han dicho que ahora hay que hacer más foco, eh Ahora hay tres encuentros O sea, son tres posibles Antes también Si, antes también, pero vamos, que son diferentes Si, pero bueno, que todo se resume a esquiva Pega, mata Che, esquiva Wood, que es eso que te sale a ti en la cabeza, hola ¿El qué? Cuidado el artefacto Cuidado el artefacto Cuidado el artefacto Tenemos ya tres posibles ¿Te gusta mi skin, Kugud? Es una mierda de skin Está guapo Porque es una mierda, loco No me gusta nada La pechera me falla Como que la pechera Es del tier, eh Y fallan las armas, también Te habla, las armas son árbolas, tío Así gótico La pechera con pantalones negros, tío Está así el seteste, tío ¿Qué? Vamos Vale, pero espera un segundo, vamos a hacerlo bien, déjame un segundo mirarlo Que quiero ver cómo hace un despeado Pero si estoy yo, vamos a hacerlo mal seguro, tío No jodas La cocutada De peino rápido, eh Que es un coñazo, eh Si huipeamos o hacemos algo mal ¿Cómo pasan las obsesiones? Ese visado, tío Si no, nos ha costado semana, nos ha colado nuevo, eh Vale, ya está, ya lo tengo Vamos a los sitios, si hay algo muy importante, me decís ¿Estáis dentro? Sí Vale, voy Voy a tirarlas Sí, eso también Joder, ya están aquí pegándolos, tío Venga Venga Come, 10 Qué güey Si, pero esto lo tengo todo Este no tengo runas Sobra Hombre, tampoco es tan necesaria de eso, no Casi ayer cabrón Sí, pero lo agaste Si, pero no aflojaste la pasta La pasta Coño, te la pase Vale, tengo que estar dando runas a un tío que tiene 400k de gol, ¿sabes? 340 en la que os hagas... No, no, tanto no. Cuando queráis. 3, 4, 0. Hay que tirar para la derecha, ¿no? Sí, para la derecha, al hierro. 3, 2, 1... Pues... Hay que pillar la bruja esa, ¿sí, no? Eh, la de la izquierda. Todos los pulls que podemos evitar, las evitamos. Sí, yo sí, para adelante. Esta pone Fears, eh. Vamos reventando. Hay que ir pegando mientras corremos, eh. Aniquilo, tú. Derecha, derecha. Sigue, sigue, cojo el siguiente pull. Cojo también el siguiente y me tiro. Soy mortal, Celeste. Mira los turnos. Me voy a cagar. Ahora ya no tengo a los trinques, voy a morir. Quítate, quítate. Esto hay que esquivar, la verdad. Sí. Sí. Ahora por la escalera, ¿no? Por la escalera, eso es. Vamos mejor que en el beat, igual, si te lo digo. Izquierda. Tengo un trinquete en 7. 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 Ah, no hemos hecho balanes. Hostia, que balanes. No hace falta que nada, sí. Pero vamos, que es muy mal. ¿Por? Pues no hacerme panes. Gol. Pero si habéis entrado y nada más eso lo habéis abierto. ¿Estás muerto? No. Pero vamos, no publicamos, o sea, no dropeamos ni nada. Eh, no, no es necesario. La gente no lo hace, luego ni que se devuelve. Ah, yo no estoy haciendo. Bueno, si es algo importante me lo darán en el correo. Eh... Pero ya está. ¿Te imaginas que te hagas a un legendario? Te lo mandan. ¿En un bicho? ¿Un legendario? Sí. Puedo caer, pero... Joder, vamos a los stun. Cuidando al tío ya, ¿o qué? Espera que entramos. Sí, sí, sí. Dale, dale, dale. Bajar todos y eso, y ya está. Ya están todos muertos. Vamos muy bien del viento. Al parro. Lo gusta mucho este trinket, eh. Tres minutos. Quédatelo. Al atrás. Nos quedan tres minutos. Nos quedan cinco. Para hacer un pasillo, nos tiramos... Tenemos todos poti de imbis, ¿no? Cuatro millones. Sí. No, yo no, yo no. Traea. Joder. Traearle. Hombre, yo tengo mi imbi de gato. No sirve. No, yo no. Por lo que no llego. A ver. Pues a mí te la digo que yo tengo, eh. Pues llego. Te hago llego, a ver. Yo le doy algo. Eh, tiramos BL en este, ¿te gusta? Sí, sí, sí. Osco Bruto. Bella. Bella y bestia. Si la rosa de la pasión florece bajo... Ufff. Este es... Ahora hay que matar a las bestias. Ah, voy a dar armadura, mortal. Golpea un objetivo, le explique... ...y aumenta todo el ejercicio con ese objetivo. Fue un debuz que se llama balladura mortal. Eso mata. Intenta no dirigir la escobina hacia llamada al viento. Son un montón de bichos, ¿no, enao, eh? Sí. Dale, dale. Hurra. Hay uno que no tiene agro, eh. Está siguiendo a mí. ¿Notamos esa? No, va siguiendo a uno a uno. Calado, Bea. Ah, nos orienta, hija de puta. Cortad lo que podáis, eh. Cortad el sobro, es el sobro. No puedo. No puedo. Estoy ya muerto. ¡Guau! No puedo. No se van a destruirlo. Ufff. Yo no pierdo el calabo. ¿Qué foco seamos ahora? No tengo que escutar. ¡Cien! A los minores, a los minores. Cortadle, eh. Cortadle. Mete, está escalao. Sí, ese te sigue. Te importas. Pero mete. Disolienta, fijo de aquí. ¿No se puede quitar el fuego de alguna manera? Creo que sí. Creo que lo matemos. Que lo matemos ya, igual. ¿Al inestablez este? Sí. Sí. Pero ahora no podemos pegarle, tío. Ah, no. Pues a la tía, a la tía, a la limpieza. Ah, no. No me deja limpiar, pegar a ninguno, tío. Ah, a la tía sí. Sí, sí, a la tía. A la tía, a la tía. Cuánto tiempo nos queda. Apuradillos. Vale. Alcruz. Sí. Portal. Portal siguiente. ¿Esto es el boss o queda mal? No, esto ya es todo. Sigue pa'lante, coge todo a la escala. Aquí hay que hacer muchísimo daño, eh. Vale, tengo celos. Pues, osea, todo y lo de la izquierda también. A la izquierda, izquierda. Hasta aquí. Tiro todo. Sí, todo, todo. Ya está hecho. ¿Estáis pie al cristal? El cristal es pa'lante. Ahora, cuando bajemos esto, potis de invis y pasamos estos. No paséis pegados a ellos igualmente. Tengo CD, tío. 12 segundos. Para que potis de antes. Cuando llegáis. 9, 8, 7... Y retira todo, pues, eh. Cuando digas. 3, 2, 1... Ya. No paséis cerca de ellos igualmente, por si acaso. ¿Hasta dónde ahora? ¿Arriba? Sí. 4, 3, 2... Ya está. Hay un Urkeliair de estos, eh. Aquí a la derecha. Esto es a la derecha, derecha. Sí, está ahí. Esto y el siguiente, los de enfrente. Porque los guajacucuts y eso... No, en combate no podemos. Tiro trinket. La linterna esa nos va a reventar. Desorientado. Estoy tirándome todos los CDs que tengo. Ya están. Venga, cogerlo. A ver si nos da. ¿Ajá? ¿Ahora qué? No nos ha dado tiempo. ¿Cómo? 8 minutos y algo nos ha costado. Porque me quedan 8 minutos de comida. Reiniciarlo y volverlo a hacer, si eso. Pero, ¿qué ha pasado? No entiendo. ¿Por qué no dices que nos da tiempo? Por pocos segundos. Nos ha costado mucho hacer el boss. Porque tienes 8 minutos y algo para hacerlo. Pero, ¿no hay un diálogo que ocurre cuando...? No. Arriba a la derecha, donde tienes la poti, la comida y todo, se te activa un buffo de 8 minutos. Que sería, ahora ir por la derecha, todo recto, hasta el segundo boss y sin matar. Ah, claro. No se nos ha puesto el buffo. Porque nos ha costado... ¿Se puede volver a coger el cristal? Sí, sí. Reiniciamos y volvemos a hacer la ópera y nos volvemos a ir. Pero tenemos un SAV en el boss ahora. Tenemos SAV en ese boss, pero lo importante es hacer el evento bien. ¿Se puede reiniciar el evento? Sí, sí, sí. Morimos aquí mismo. Y salimos. Hombre, tengo runa, tío. No, no. Si ha sido porque nos ha costado muchísimo hacer el boss. Es una puta... ¿Pero no hay manera de salir sin morir? No. Hombre, hemos dejado unos pulls. Es que he gastado runa, pero bueno. Joder, por una runa de 340 Gs. Vale que salís y reiniciar el estante, ¿no? Si ponéis un Repair, por si acaso... Bueno, no podemos morir, así que da igual. ¿Cuánto sales tú? No. A ver si ponemos en profundadura. ¿Ya está raseteada? No. Joder, pues acabo de entrar. Espera. ¿Qué estás...? Está agregando. Vale, ya estoy fuera. Al azar se ha reiniciado, sí. Vale. No. Yo no entiendo muy bien esto de que tengas a ver un boss y puedas hacer el evento. No lo veo claro yo eso, ¿eh? Yo tampoco. Es como hacerte un logro. A ti te da igual sacarte un logro... A ver, vamos a ver. Hay un diaguito aquí que dice... Cuando abras la puerta va a decir... Soy un chillido, no sé qué. Vale, vale. Eso es el inicio del timer. Como un segundo. Y el fin del timer es otro... Otro cosa. Otra cosa parecida. Sí, lo ha dicho. Sí, pero... ¿Te ha reiniciado esto? Espérate, ¿cómo se pone el timer? Se puede poner un timer aquí, ¿no? Dándole al reloj, ¿no? No. Dándole al timer. O sea, pone el barba timer y hasta cuando diga y le doy. No, te estoy comiendo. Aquí tienes el conómetro. Ah, sí, espérate. Te voy a comer. Joder. Mira que hemos ido rápido, eh. Hostia puta, man. Yo creo que como habéis estado dentro igual se ha activado por cercanía a la puerta o algo. No, pero yo no tengo nada ahora activado. No, el este... O sea, el... Digamos que el gel lo hace cuando abre la puerta y ahora no te cuenta ahora. Vale. Vamos. 3, 2, 1... Le doy. Yo no tengo nada activado. Ah, pero no hay pools. No hay pools, no se han reiniciado. No. Dejamos y volvemos a hacer grupos y eso. Yo es que creo que... Yo no veo claro. Eso yo creo que no puede. Yo tampoco. No veo muy claro. Acabas. Si el logro es de matar bosses y ya tienes unos matados, pues no... No, no. Es el de coger los cristales en tiempo. A ti los bosses te da igual. Como si hay una triquiñuela para pasarte el boss. La cosa es coger los cristales en tiempo. Vale, pues salamos, salimos de... De grupo, si. Que invite... Joder. Me tiene abajo el payaso. Eh, no te he pescado mierda. Me ha tirado para dentro. Tienes que invitar... Quien sea. Eh, y que invite otro que no sea así. Que invito yo. Casi igual sea de inicio o algo. Y ya lo has reiniciado. Si. Invitanos y te invito. Nuestro grupo. Eso voy a hacer. Rukut está en mi grupo. No se puede. Nuestro grupo. Rukut. Ah, coño. Estaba invitando. ¿Estaba invitado? Lul. Estaba invitando, ¿sabes? Y ya has invitado ya a Usta, ¿cuándo? Jajajaj. ¿Has reiniciado ya? Eh... Cambio de dificultad. Ya está, goes. No me deja. Eh, no puedo abrir la puerta. Ya, que de gente, tú. ¿Estáis todos dentro? Sí. Tres. Dos. Uno. Uno. No, no, no. Tres. Dos. Uno. No. ¿Por qué no? Bueno, pero... Pega, tío. No contigo. Tú. Una vez matas al boss. Hasta luego, Lucas. No, si la última vez se nos reinició la mazmorra entera. Pero es que ahora lo han arreglado, eso, eh. Han arreglado... Han arreglado lo de los pull, porque antes se reiniciaba todo y tal, pero ahora lo han arreglado y es como una raid. Bueno, pues, a ver si... La semana que viene. Si llega. Joder, tío. Qué putada. Bueno, flechaos, tío. No entiendo. Ya. Por segundos ha sido. Yo creo que fue culpa de Snail que no se pudo tirar la pot y... ¿Yo? Sí. Esos ocho segundos, además. Jajaja. 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 Ah, no lo sé. Pues si la prepote comparten un dan con la prepote, yo diría que la haga. Jajaja. No tirase a prepote. Bien. Claro, entonces baja el boss mañana. El cristal está ahí abajo, ¿no? Ya, por eso. Igual ahora funciona, ¿no? Sí, es Splite. Sí, es Splite. ¿Te imaginas? Oye. Yo me voy a tirar la pot igual. Están los pools. No lo sé. No, los matamos. ¿Qué más da? Llevamos un minuto. Sí, sí. Mátalos. Tampoco están los pools. Ahora te lo vemos a esos. Y no creo que te puedas tirar la pot y yo tengo 3 minutos de CD. Sí, yo también. Vamos, para equivocarte en raid y tirarte una de esas sin querer, ¿no? No están tampoco estos. ¿No? Qué buena, tú. Igual hemos... No, pues claro. Están vinculados al Miguel Boss. Hasta aquí detrás que están los bosses. Esperando... Es la acción. Si hablas con el lo feroz dice lo de... Run away y Little Girl, ¿sabes? Run away. A ver. Es inlentos esta gente. Es que no hay pulsa aquí tampoco. Sí, ya. A ver. Pero es para ver si nos pone el buffo. Aunque se lo ponga el mismo. Yo creo que está aquí porque tengo la quest yo. Las cojones. De igual. Venga, venga. Vamos a terminar la estancia. Venga, venga. A Maiden. A la izquierda. Aunque eso es raro. Porque imagínate que hay un... El líder no tiene sabe. Eh... ¿Os importa... A Gary... Es que yo no he noteado opera, tío. Pones igual. Y a ver si os sale la capa pasármela. Yo creo que me la da de... Yo no sé si me he mejorado Warforged, eh. Pero si te pones loot, chas. Si te pones loot... De Heller, te la tira. Ah, que te la da igual dices. Ah, vale. Crítica de la diversidad. Claro. Te digo ahora si... Si va a meter el... Sein. Sein. Es que a mi mejora en errores, eso. Ahí me la da. Ni lo he mirado ni los loots, tío. Que... Que salen aquí. Ah, hasta los últimos y... Sobre todo el borro oculto. Es que... Es una puta borrada eso. Y aquí van a dar mis strikes. No hay otros strikes ya, tú. He pulleado. Sí. Yo he pulleado los otros, eh. Pero con el rus, eh. Pero yo creo que tenemos de peso para hacer esta área. Si, pero el tanque es de madera. Si. ¿Te has visto las áreas de jugador de tiro en tricke? Que dos, 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 tres. ¿Qué te has, eh? ¿Tení ya después? ¿Cuánto que te ha dado el 9? Me da leads. Y... Junto con la pasiva de... O sea, el use de la... De facto. Me da un 25% más. Y una locura. Si. ¿Eh? ¿Eh? ¿No? No me ha sido muy bien. Si eres rey de las áreas, ese es el implosion. No, para ulcer no me vale. Pero por ejemplo, en guinoro tienen las... ... bagosas, sí. Pues si no las tanqueas tú. Pero ahora las puedo tanquear yo. Me quedo en medio, me tiro todo y no mero. Me he testado la área. Estoy un loco. O sea, que quieres hinchar a alguien. ¿Para las arañas del EREP, no? Sí. Claro, también. Y habría que coger en plan hacia la izquierda todo rápido y... ... abrir esas cosas. Claro. Tu Goku tienes la misión aún, ¿no? Sí, tengo todas. Vale, pues aquí a la dere... ... a la izquierda lleno. Ah, verdad. Esto va a ser un poco piñata, ¿no? Sí. Bueno, si lo hacemos como dices de eso... Uff. Vale, limpio todo esto, ¿no? Sí. Siempre pido y no digo nada, tío. Mira. Queu, 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 queu. Ah, pues sí. Te curaste al 100%. Es verdad, si has curado más que FL, surras, ¿no? No, no. Entonces sí funciona, ¿no? Sí, sí. Sí funciona. Pues toma las políticas pluses, es una locura. Pero en el sitio recibe 5 sangres de las arjeras, ¿por qué? Un chan de... ...ombrera. Ah... Estaba todo chinao. Y por qué? Porque... Porque... ...es... 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 Este boss te pone un debuff, ¿vale? Que te tienes que alejar un poco y dejes un charco super grande de oro, ¿vale? Así va haciendo grande. Hmm. Cuando vaya a castrar repentante, tienes que meterte en el charco y salir. Ah, vale. Un debuffo, te quita el repentante, tienes un momento que reventar la barrera y cortarle. Uh-huh. ¿Vale? Lo doy. Eh, sí, sí. El Kubu se ha quedado sin alcalde, tú. ¿Es vel de verga? No. No, pero no tienes vel aquí. ¿Qué más da? ¿A cuál lo quieres? Es putada. ¿Cuándo hay que meterse? Todavía no, todavía no. No, no. Cuando vaya a castrar repentante. No creo que pone otro. Pero... ¿Te metes y sale? Sí, pone dos. Por lo más atrás, Snail, que mira. No tienes nada que temer. ¿No le das a mí? ¿No le das a mí? ¿No le das a ti? Buena, Snail. Buena. Buen tiempo, tío. ¡Ahora! Uy, ya tengo dos. Ah, pues a morirse. Me tiro el Kubu y te me das a ti. No te curaba. No me he tirado mucho. No me he tirado mucho. No. Tengo que traer life. No. ¿Cómo mete, tío? Oye, matarlo, matarlo, matarlo. Ha dejado el partido en corte. Creía que tenía el escudo puesto, pero... Ahora hay clase. Ahora sí. Tiene que reventarlo, tío. Tiene que reventarlo, tío. O morir. Y pensar que yo he llegado a Wipear aquí. Bueno, vamos a ver. Bueno. Mejor no te decimos nosotros. Uy. Muy bien ese, tú. Es verdad que gusta no estar. Nada, a mí me ha quedado. Nooooo. Todo lo que no quería. Tira moneda. Oro. 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 Tira moneda. No tengo ya. No te pueden tradear. Es verdad. Bueno, pues nada. A pasar solo. Espera que me ha salido cinemática. Dejadme verlo. Ya, tío. Y ahora que no vale para nada. Es una mega cinemática. Uaf. Uf. Uaf. Uaf. Yo lloré. Mira, por aquí, para cuando vayamos a hacerlo, por aquí van todos pegados, cogen eso y saltan para abajo. Voy a poner un arma en el WhatsApp, tío. Pues si pongo Kari, te enfadas algunas, eh. Sí. ¿No? Lle. Yo te tengo a poner Snape, onda Sousa. Ja. Jaja. Ya te caeré con la grupo. Y lo peor es... Esas no eran necesarias, son. Da igual, déjame probar el poder de la gente. Vale, vale. Lo digo para cuando vayáis a hacer el rule, por si no estoy yo. Ahora es en alemán, Kari. Ahora es alemán. Sí. Si, tengo el B1 de alemán. Si, se curan todas las patas. Si, hay dos generals. Las auxiliares pectorales. Que tengo un addon que me dice cuáles son los generals. Oh, me ha hecho un min control. Pele a med, pele a med. Hay tres generals ya, eh. Focus, Focus es nice. Truce de alma de las alcobas de los sirvientes. Está en otro lado. Me jodéis la comida, tío. Está en otro lado, si. Yo no te he matado, eh. Tampoco. Ha sido Kukut, seguro. Uy, pero tenemos que limpiar las arañas por... Kukut. A ver si aprendemos. Gracias por el dispel de min control, sabes. No se puede dispelar. Ya, claro. Mira si yo no estoy hecho. Ya tengo aquí más... Oye, hurra. Te estoy viendo, eh. Yo no soy, eh. No, no. No me vas a matar. Hay que matarlo o no? Si, si. Ya no podéis, cabrones. Que podría haber estado dando, bro. Oye, que... Ya te controlará en el genre y te pondré una inquilición de esta fuga para salir. ¿Qué es? Señal, gracias. Jajaja. No te creo que lo maten a E por darle una piotor, cheta. A ver, darme... Uy, va a decir, darme 2 trita segundos, pero es un pucho. Voy a saltar como un loco aquí, eh. Si. Hacen eso, eh. Por favor. Cortarle a la... La mierda esta, eh. Más. Te voy a pillar más, tío. No tengo trinta, eh. No. Pero si son normales, esto. Sí, y un Arun también es normal, claro, claro, el de la panguita eres tú, ¿no? No te ha costado, ¿eh? Pues sí, ya ves, ya ves, no te comerás. Se me ha quedado yendo un panguita. Se me ha quedado atascando la silla, me he quedado con la puta. Estoy llamando, me llama con tira. Sí, dime. Hay una perra acá también. ¿Y esto cómo se hace? Haciendo CC a dos y arias a los otros. En el vídeo lo hacen a arias. La vez que lo intentamos... Sí, nos partieron el ojete. ¿Las minas estas se tocan? ¿Qué? ¿Las minas estas qué son? Para hacer CC a los... De... Hay que cogerlo. Sí, cogerlo. El vídeo de escenarios, en serio. Sí. Y la celidia de Paul, que es un sudaca de mierda, malísimo. No. Ah, pues probamos. Está a gusto aquí. Pero es que sin BL es un GL, eh. Ya. Aquí dos llegan con el BL a 30 segundos. O sea, cuando empieza el combate le quedan 30 segundos para el BL. Sin BL es un GL. Sin BL es un GL. Sin BL es un GL. Las rosas son rosas. Las rosas son rosas. Vamos a hacer lo normal y ya está, tío. Y hoy en viernes porque me irá el sábado, ¿sabes? Sí. Sí, pero el color rosa se llama así por la flor o la flor se llama así por el color. Es porque la gallina fue primero que el huevo. O el huevo antes. Algo así. Fue antes la gallina, eso. O sea, de todo el mundo. Va, me tiro, ¿eh? Como un loco. Pues. Capullines, que no hay que hacer todo así. Que os lo iba a decir. Venga, vamos. Ya tengo el trick, que ya soy mortal ahora mismo. Sí, sí. Vosotros no, pero yo sí. Sí, sí. Es a este. Me aturdió y... Tengo el CD. Tengo que hacerlo... Buu. 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 specifically. Quizás que yo le de un vídeo en que esto, como saltan desde arriba, No es necesario hacer los cuatro a la vez. Y me ha dicho que Colt tira un truco para poder... hacer de nuevo el logro. Buu. Por aquí. Por aquí, por aquí. Es pillar a un tío, Que no tenga el shave, Y que se meta a la distancia para dejar su shave, Luego ya pasa al lider, Se coge... Pues se metemos todos y lo hacemos. ¡Ahora te deja de puta! No tenemos las llaves de moro, ¿eh? Es por aquí El otro día fue... Fantástico, ¿verdad? Tengo que coger toda esta hace 40 veces No puedes saltar por aquí, ¿no? A este truquillo no me lo sabía yo, tío O sea, que te pase alguien el save y... Sí, y con sus aves se puede hacer Por cierto, eso lo arreglarán Eso es un exploit Entonces la persona que... Tendría que tener a fometeros con un alter Claro, pero que tenga hecha la pre-quest Uy, le he puleado mierda Nooo Perdón Soy subnormal ¿Otro compaguita? Sinceramente creo que sí Está tu olvido No sé, yo no puedo pegar, tío Perdón Creía que se ceseaba y que luego ya... Tío, como estés los cuatro y con el del WiiWin Bueno, instar Ya, pero es que el del WiiWin me sigue, pero no puedo hacer nada Joder, mira tú Perdón, hace el área y es casi... Perdón, perdón, 100% culpa mía Hago repelir Dos mil gemas No sé Mañana lo pago Un poquito más Joder Joder, este es el tío Hiten No paga de rapeñar dinero, tío Ya, ya... Ya ves Tengo que ser el más rico el tío 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 Yo es de la izquierda del todo Tío O sea, la otra tío Tua, la edicariona La de la benedictia La de la benedictia Tres... Mira, esa es la benedictia Dos... Uno... Ya Hostia, mi puta Vamos Tío Como tenemos el retrasillo, eh El del judo tirado en AOE Alejaos, no os pongáis en la cara Eso, eso, fuera de ahí Mamásita Eh, que tengo el labro de uno, tú Hazte otra vez el AOE Cuidado Yo soy así, Edu No sé Si Pero es que no se ve ese puto área en el suelo Que se ve, lo hace alto Mira, lo va a hacer ahora ¿Para de ahí? Yo no la veo Joder, como que no se ve, tío Si, si, si Casi se ve, pero joder Con tanta lupita que hago Hay que ir poleando a otros ahora Pulea, polea Te lo he quitado por favor Eh, eh, eh Viva varón este Varión No sé si es el que hace Wirwin Si Unisima me ha spuneado Morbets, tío Ese es Murastor Bueno, pero hay un momento que he dejado de hacerlo Que vuelva que esté a vista, ¿sabes? Da igual, more ya Vale, la otra Cortarle Si, que sea Mierda, ya me ha puesto el garrotazo, el cabrón este Sí Sí Esos morales Morales Es muy simpático No voy a ir como a pego, eh Qué locura Vamos a pelear, o No, pasamos. Pasamos, yao. Nada, que sufras, que de... A mí no me voy a tener que curar, que soy mortal. Tú tranqui, si lo hicimos con Toya en el problema. Soy diachos de bosses. Te ha llegado el invite, ¿no, Toya? Sí. Te hemos saludado a nadie porque no estábamos... A ver, el Toya que sé que entonces nos tiene que dejar el suave, ¿no? Por ejemplo. Os lo vendo. No, pero yo he hecho todo. No hace nada. Yo si queréis me hago la pre-mañana con el Robby y ya está. Aquí tienes una de estas. Oh, subió el arma ya, el 27. ¿Qué cosa está viendo la...? Sí, la supercinemática. Es la misma que la de antes, Kukut, eh. No sé si te has dado cuenta, pero... No, tío. Es la misma de antes, igual. Hombre, la misma, misma. No, está con el padre y se muere el padre. ¿Cuántos puntos te piden? Dime. ¿Cuántos puntos te piden? Eh... 185.000. Pues ya lo tengo. Para la siguiente, 140.000 o así. Eh... ¿Por aquí vamos? ¿Por aquí no? El padre y el otro. Ah, yo lo decía por el cristal de Kukut. No sé. ¿Ves el camino que hacen los pavos estos? Sí, bueno, pues... Vamos a ver. Cogen a esto de aquí y van corriendo hacia abajo. Mira el trinque, este es de tanque, ¿no? Es un anillo. Es un anillo de tanque, ¿no? No, es un anillo de... Con un efecto extra. Que le viene bien al tanque. De tanque, eh. El efecto, sí. El efecto, sí. Pues que te lo dé a ti. Ya lo tengo. Aceles, Aceles. Sin finges. Pero esta está bien para todos, ¿no? Si no lo quieres, sí. Pero solo si no lo quieres. Pues sepa que le va a querer versatilidad y... No sé qué usarlo. No me serviría a mí. Pues pásamelo, si quieres. Ahora te lo paso. No, una cursa y nadie me la quita. Yendo un mago y una ruida. Ok. ¿Tú en serio te crees que yo tengo en las barras sacadas habilidad? Eh, pues espero que sí. No. LOL. Qué gracioso este, menos mal que tengo el cubito. Hijos de puta. Este trinquete en la araña va a ser maravilloso. Pues ahora es el tercer tanque que no tenemos. Pero Usain ha dicho que ella no juega más o qué? No, pero ha dicho que estamos drogando. Espérate, espérate. Toma, tú, tú. Es que no sé qué, no sé cuánto es eso que significa. A mí Kug no ahora. Es como que sigo grabado, ¿no? Ah, no. Kug ya lo tiene. Domingo seguro. Vamos. Bah. A ver si a menos nos cae la montura normal de aquí. No estaría mal. A mí nunca me cae. Si cae, me sale a mí. Sí, sí. También podemos meter a un Giri y darle líder. Un K por cabeza, ¿eh? Pues no. Ya limpio y lo otro lo hago otro día porque yo me voy. Sí. Bueno, pues en limpiar te lo debemos un rato, ¿eh? Es larga, la más morra, vamos. Sí, pero si queréis limpiar… Buenas. Hola. Tú tienes sabe con tiras así, ¿no? Sí, del primero que lo hicimos con… Lo íbamos haciendo con Gimeli y así, pero… Pero hoy no se nos ha jodido un puto mago. Hay que limpiar todo para correr, que es el problema. Sí. Ok. Ya, ya lo. Eso lo sentí yo en mis carnes. Dejate de los demás. Ah, por cierto, Gusto. Hay una manera de limpiar todo en plan… Bueno, no limpiar todo. De llegar a la ópera sin limpiar nada. ¿En serio? Sí. Lo pulea todo el tanque, va corriendo y cuando llegas a las escaleras de justo abajo del teatro, os morís todos ahí. Que reencarnio el chamal. O que le tiré un deca, por ejemplo. Yo le tiré res a Gimeli, morimos todos y dar res en masa y ya está. Coño, pues entonces es facilísimo hacer eso. ¿Qué es lo que pega tanto, tío? El área. El druida. Lo que pega tanto es el druida. ¿Para atrás hay que limpiar o no hace falta? Todo. Sí, sí. Hay que limpiar todo. Todo. Acusando los mosetes. Qué cura. Huevo de ave, tú. ¿Cuánto has conseguido? Es por los encantamientos esas cosas, ¿no? Sí. ¿Lleváis eso? Sí. Es que tengo, creo que, mil sangres entre todos. Joder. ¿Cuál lleváis? A mí no me quedan sangres ya, tío. Y yo llevo el de... El de las plantas, tío. Yo el de sarjeras. Joder, yo me he cambiado de hombreras y ahora no llevo ninguno, tío. ¿Vos me recomendáis que es el mejor? Yo llevo el de varas ya, el que me da penas. ¿Cuál es el de sarjeras? Hay uno que te da... Unos escuditos que los abres y te dan marcas de sarjeras. Pero no me acuerdo de dónde era, tío. La verdad. Creo que... ¿Cómo se llama? Ceradores... Ahí. Ah, sí, de las ceradoras, es verdad. Los de abajo de la izquierda del mapa, tío. De la islita. No me apetece mucho hacer todo esto arias, eh, tío. Me raya, tío. Joder, pero si es el mejor, tío. Es que puedo jugar tranquilito, tío. No tengo ganas de estar aquí... Fameando un dojo, tío. Porque yo... Voy a pegar poco. Yo este boss no sé hacerlo. No sé exactamente a quién disponerá lo sigue. Al que tiene un caballito. Toyo lo aprendió. Una marca, no es un caballito. Toyo lo aprendió. Tú Celestines o tienes una marca. Sí, sí. Celestines es un... Como un fantasma que aparece en la cabeza de uno. Es una marca. Ah. Sí, sí. Claro que le aviso que lo tiene y ya está. Así no tiene que estar pendiente. Espera, como es tan difícil curar. No, más chungo pegar. Hay palabra. Es que en este boss hay que moverse mucho, loco. Con la S. Con la S. Dios mío. ¿Tiramos BL cuando se bajen? ¿Qué? ¿Qué? ¿Este que tiene? ¿Qué tiene este? Este tiene un caballo que no quiero yo. Veo unos caballos que tienes que esquivar y como va. Es que hay uno que tiene un caballo encima. Es como un fantasma azul. Es un fantasma. Es un fantasma. Ahora foco al cinete y tiro, tirando solo. Pues ya no veo nada. Nada, 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 nada. Si peleas mal, los matas. Pues. Hay que juntarse. Bueno. Ya me he juntado. Aquí viene mi montura, amigos. Cuidado a tocar a mí, chavales. ¿Qué? ¿Cómo ha muerto tan rápido? ¿Cómo pegáis? ¿Ves? Sin disparar, se hace. Moneda curiosa, tío. Siempre me da una puta moneda este hijo puto. ¿La quieres, Kukut? No. Me salió legendario de los pies, tío. Yo no me lo tengo y no me lo pongo, Kukut. ¿Qué adotamos ahora? ¿Tienes tres legendarios? Tengo dos. Uno no me pongo. Estoy así de chulo. Perdón, ya no me acuerdo. Yo me he dado una moneda al boss, tío. No entiendo. Depende. ¿Queréis hacer lo de las arañas por Kukut? No. Hostia, sí, tío. Yo me tengo que ir que tengo pesca del horno, guardo. Depende. Si queréis hacer lo de las arañas por aquí, si no subimos las escaleras. Sí, venga, hacemos lo de las arañas. Putas arañas. Practicamos y nos esperamos bien. Eh, qué buena gente sois. Las arañas que... Asada el gordo, no se llama la que viene. Con su nueva party, porque en esta no... No, no. Te estoy pegando las curras en los bosses, que hago y tal. ¿Eh? Coño, pero ahí... Te estoy pegando las palizas en los bosses, nen. Los 540 KDPS he hecho. Ya, yo solo 500. Es un abuelo de lo que pensaba, tío. El trigger. No. Ojo, en un boss que lo hemos matado a burst, porque no sé qué cojones se ha bugueado. La última vez hacía más cosas. Pasa que va a ser la party de la gente buena, gusta, es que... No, pero que la última vez salían más ads. Y las oleadas. Y las oleadas. Las oleadas. Eh, pon las dos palas. Fuera, fuera, fuera de la cara. Ah, pulmonizador. ¿Quieres hacer? Y habéis pisado. Chau. Pero menos a Mele. Pero menos a Mele. Odio, odio esta puta mierda de tabular, eh. La verdad es que en la que no funciona muy bien. Ahora podemos forrarlo. Es que me siguen, es que no tengo que comer, sí o sí. No, no, tú te lo comes, sí o sí. Pero tienen que estar de espaldas. Es que este tanque no le da la vuelta a los bichos. Vamos a darse la vuelta a vosotros, a girar sobre mí. Sí, sí. Sí, sí. Es mágico esta mierda que tiran, no sé. Es ni la pulea otra. ¿Otras dos? Que si yo no puedo estar de miedo, ojo. No, se pulean, se pulean. Qué va. No. Ojo... La Stunay no hacen el pulverizador. Está en la puta pet todo el rato, tío. En los bosses. No te da. No te da, no te da. No te da. En los dos anteriores me mataron a la pez, tío. Es muy malo, Cucu. Aprendo a jugar, eh. Ulala, tío. ¿Por qué no la usas? No, pero ¿por qué pisáis? Se puede pasar sin pisar, cabrón. Que va, esa no, tú. ¿Cómo que no? Si he pasado yo. Y eso quedé gordo. Que tienes que apurar todo el instante. Puedes apurar todo el instante, eh. Le ha sacado un trono aráctil. Ponle la... Arraca. Se va a pasar a Cucu. Es la cara de la pez. Mira cómo se muere. Pinto un raón. Es que soy Cucu, te necesito hacer la cuerda. Ah, no nos viene mal, hay un portal. Es un porculo esta, esta parte. Una vez lo hicimos por ayudar. El otro día fue peor, la verdad. Si, no, golpeamos como cinco veces y no, exagero. No. ¡Pulizador! Es menos mal que soy el puto. Vamos en las estuñas todas, tío. ¿Qué te ha estuñado en el wood? No te ha dado una. No te has dado la mía en el wood. No te has dado nada. No te has dado nada que soy el wood. No te has dado nada. No te has dado nada. No te has dado nada. Nosotros al final descubrimos que cuando pisabas las telas de araña, pues, salían. Pues como es que entra el puto trinket este, tío. Barbaridad, ¿eh? ¿Cuál? ¿Te enviasteis ayer? Sí. Joder, arnal. Cuando me salte el golpe de tormenta, yo llevo el play, ¿no? Estamos jodidísimos, ¿no? Hay unas pocas, dicen. Vamos, 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 vamos. ¿Qué pisas? ¿Por qué pisas, tío? Tío de puta. Ay, no puedo. Combate. Ya no puedo. Otra vez me mataron la pet, tío. ¿Cómo no? Estás llorando porque te mataron la pet, ¿eh? Pero la primera vez que hice yo esto, vamos, yo lloraba por llegar al cristal. ¡Ari, cabrón! Deja de traer a la bubú de la puta pet. Cabrón, hemos wepeado, en serio. ¿Hemos wepeado? No sé, no matáis a nadie. Tiro, tiro, tiro. No me cegues. Tranquila, ahí, tranquila. Que no hagas el pulverizador. Dios, tiro el pico de pa' uno, ¿eh? Tira a mí. ¿Cómo pegar eso, tío? Lo... Bueno. Os espero. Toma un donete, tío, si no tengo fuerzas. No sé si puedo salir de aquí a la puerta. Bueno, si va a resucitar. No. Ya lo sé. Muere y resucita aquí. ¿Alto gracias, tío? Uy, me ha pulgado, tío. Yo no me fiaba en la sala de arañas. Prefiero no estar ahí. No va a estar lado nada, tío. Ah, mira, se han quitado todos los pulverizadores de las brujas, tío. Joder, el rollo. Joder. Pues va a haber que hacer eso siempre, ¿eh? Y ahora el primero, wepear. En el cero estancia y hala, a seguir. No, pero yo creo que es porque se ha muerto el primero. Se quitan estos pulverizadores. Sí, por eso. Matamos al primero, wepeamos luego, reiniciamos estancia y ya está. Como antiguamente hacíamos pesadilla y esmeralda para el pasillo ese. Ese pasillo lo hacen más corto y vamos, yo se lo agradezco. Sí, la verdad es que en esa instancia no hay muchos pulverizadores. Uy, me metemos un summon ahora. ¿Dónde vas? A ponerme el punto de arma, tío. Yo creo que dentro de dos, tres semanas como mucho ya tengo el último talento de elite, que el cuarto. El de mejora, el tercero es una basura. ¿Cómo el cuarto? El cuarto, el oculto, que cuando desbloqueas los tres... Ah, vale. Que te sube de peso en general, ¿no? Un 5%... 20% de daño infringido por B-Win Fury, tú. ¡Wow! ¿Pero es solo desbloqueando los tres gordos? O con todos los puntos puestos. Sería desbloqueando los tres gordos, claro, para tres. ¿O no? Yo diría... Yo diría... Se desoculta... Se desoculta desbloqueando los tres gordos. Pero cuando... Para llegar a los tres gordos tienes que apuntar a todos los otros. No, no. No, yo no, eh. Yo tampoco. O sea, se desoculta. Nadie. Pero no puedes meter puntos hasta que no rellenas el arma. O sea, hasta el nivel 35. Yo la tengo ya al 30, casi. Son dos millones, ¿no? Enceles. Eso ya va a haber un momento donde nos van a dar rato de artefactos, tío. El máximo son 2.000% más. ¿En serio? ¿En serio? Pues si lo tengo a 1.750. No, el máximo es mucho más, eh. ¿Seguro? 9.000%, 9.000%, creo. El máximo son 25 conocimientos de artefactos. Y llevamos... Hay que matar a los chiquititos para que se rompa el escudo, creo. No, hay que bajarle la vida para que se rompa el escudo. Le bajas maná cada vez que le pega. Claro, ya ha cortado el mele ya. Pues ya que no pega, por lo menos corto. No pego, dice 600k en el segundo boss. A ver, Rene. Se acerca una piñata. Sí, es que no es un piñata, ¿no? Jeje. En dragones, si los gears os portáis bien, eso es una piñata, eh. En mítico. Sangre ley. Rolos. Ya, las movidas esas arcanas, tú, en Sangre ley. Yo los puedo pelar, eh. De él. De rico. De la pelar. De la pelar, como me las pego. Es que me encanta pelar cosas de estas. Es el boss, eh. Así como dato curioso, ¿sabes? ¿Puedo tirar una trampa de estas de boróes? Al boss. Sí. No lo hagas. Ya sabemos lo que pasa, ¿no? Me lo he probado, ¿a qué tal? Yo sigo teniendo 8 minutos de trampa. Dios mío, menudo ruido. A ver, Goku me va a decir si estamos espiando. No hay nada más. Es pinnata. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Lo poliamos a poco atrás, claro. Putcate por la izquierda, tú. Poco a las mierdas estas, eh. Todos en el mismo lado, ¿no? Pero ellos no, eh. Las que se hagan por mi lado, si no, es absurdo, vamos. No, os voy a contar un secreto. El Petra y el Freya se comían más cosas. No, y que Freya no puede pegar moviéndose. Ya. Mira, si ahora sí que veo las... Las áreas moradas. Tiro heroísmo. Ahora, claro, cuando me tengo compas. ¿Por qué no sale? De las cosas que me dais. Ay, yo no tengo CD, no me he tirado antes. Tampoco. Pues lo tiramos en la segunda, el heroísmo. ¡Se muera! Claro, le pegamos todo, yo me he tirado todo. A lo mejor nos hemos llevado, ¿no? No muere, pero... Vamos, para la siguiente sí, pero... Bueno, lo podemos matar ahora. ¿Ahí que sigue pagando los piques? ¿Veis? Sí. Sí. A ver, bajo ya el boss ya solo. Eh, os ha gustado esa, ¿eh? Cierra, 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 cierra. Ponte alrededor de eso un poco de rato. La cosa que me pongo al taré todo el día. Efecto, bichasorio. Y otras sangres de aljeras. Gracias, Blizzard. Aquí tienes el cristalito, Kukut. Y más oro. Mira, y se les tiró para derrotear. Y me mejora. En los pies. Siempre es en los pies cuando lo matas. Un 7% es mejor. Ya para adelante, ¿no? Ya no tenemos que ir a ninguno de atrás, ya. Y lo peor es que nos hubiera dado tiempo si hubieras hecho de puta madre. ¿Cómo te has dado cuenta en tu otro día, tío? Dios, llegar a esto fue un infierno para mí, ¿eh? Os digo la diferencia, ¿no? Es más, esto lo hicimos cinco días más tarde. Ya, no sé. Es que yo te digo que... Kukut. Les explicamos la diferencia, ¿no? Que hemos venido nosotros y que... Claro. ...de verdaño y eso, y mecánicas y eso. Que Petra y Fryanen, mecánicamente... ¡Uy, la mordidita! Bueno, la canción de Ricky Martin, tú les pongo. Pari, deja el arroz con pollo, vamos. Estoy aquí tirando a la... Bueno, me tiran la caña. Estoy cogiendo sedal. Ya, que planifico. Ya te estás convirtiendo en un Sandro, ¿eh? Me tiran la caña, ¿sabes? Sí, sí, es maravilloso. Si tengo aquí a la cansina que le he dicho que me voy a Groenlandia, no sé qué. Ya vamos a los gnomos de abajo, que creo que tenía... Y luego pasa... Luego pasó foto de la tía y era más fea que su puta madre, ¿eh? Bueno. Eso sí, ¿eh? Hostia, este me tira un anillo. Un Legwood, como cambia de tema, tú. ¿Cobal te tira un anillo? Medif. ¿Medif? A mí no me tira anillo, Medif. A mí me tira una apariencia. A mí me tira sangre de Sanchez. Creo un trinket. Qué chichito. Avalorio, creo un familiar. Hostia, ¿ha tirado una ilusión en el medif? ¿Juego es verdad? Me ha dado el trinket, tío. Avala, ganchuela. Avala, es. Ahí está, en esta parte. ¿Está ahí? ¿Habéis peleado? ¿Qué puede pegar desde arriba, tú? Sí, cuando coges el agro, ¿qué no vas a cogerlo? Tío, bueno, subo, LOL. ¿Qué pasa? Esos fogocitos creo que hacen pupa, ¿eh? Hostia, es verdad. Pero no bajéis abajo, tío. Pues tan grave, ¿no? No bajas. Pero tú ya has visto esto más largo. Bueno, vamos. Muchísimo. Bueno, te lo damos tres horas a iniciar esto primero, ¿eh? Normal, es que no gires las guías. Se me hizo muy chunga la estanza. O sea, no chunga de dificultad, sino de pensar. Joder, tío, aquí no vengo más, ya vamos. Yo no iba a ir más, chulo, tío, ya. Yo no iba a ir más, tampoco. Pero tú has ido ya a alguno, Toya. Ah, primero y segundo, creo. No os veo, tío. ¿Dónde estáis? No, 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 este es el segundo. No. Uy. Qué malo eres, Kukut. Este es el segundo, Toya, Usta. Tú, esto me ha jodido. ¿Por qué estoy aquí bugeado? Me ha dicho que se ha ido otra vez. Kukut, sacame un armario, porfa. Hola, ¿por qué te lo has curado, Feli? Es que está la de que pierden agro los bosses. Tica plus. Tica plus. Eso sí, eso sí. Cómo te he quitado el agro, ¿eh? No me creías de que he quitado el agro. Sí, claro, con ese dibujo sí. Adi, tengo corte más 10 en mi piedra, ¿eh? Yo quiero hacerla, ¿eh? ¿Me invitas? Es jodida de más 10. ¿Qué sois, masoquista? No, yo tengo que hacer una más 10 esta semana. La semana pasada me quedé una más 9 solo. O más 7, creo. Yo más 9, sí. Pero, ¿qué dan en más 10? ¿8, 60? No, no, dan... Si a mí me soltaron... 8, 75, creo que dan. Lo intentamos hacer con 3 cofres, en más 10. A mí en más 9 el otro día me dieron esto, mira. Esta forjada. Esta forjada. Por titanes, además. Bueno, mira, pero en más 9 normal, mira. 8, 60. Claro, lo que yo dije, 8, 60. En más 10, 8, 70, la verdad. Hice una más 10 y me dieron esas dos cositas. Ganan 8, 60, 8, 65. Necesito eso. Yo creo que no es fragmento, tío. Y le ha tocado al chino, el cabrón. La ha tocado al chino y no me la ha pasado. Eh... Kari. ¿Qué? Le ha tocado al chino, el cronofragmento, y no me la ha pasado, hijoputa. Al chino que le fallo. Ya decía, ya le había cedido a muchos. No sé qué. Es cabrón, tío. Es un trinquete de PS, eso. Eh... Esto no hay que moverse y ya está. Si son unos wannabis y... Es que te extrañas. No, cuando ponen lo del hielo, sí hay que moverse. Pero tú, todo el rato, te estás en llave. No? ¿Qué se supone que hay que cortarle? La de el enfriamiento. La de con... Eso. Corto yo. Celes, dame ese trinquete. Sí, sí, sí. No me mováis. Ari, cuidado que yo no me puedo mover, eh. No te muevas. Vale. Ari, se me mueve, se te vaya, pero me estás curtiendo. No puedo cortar, no puedo cortar. Yo es que no puedo cortar, porque si corto... Está en... Hay que... Sí, pero cuando nos ponen el fuego, ahora mismo no podemos. Al usta, por el que lo va a poner. Pero ahora... Al usta, por el que lo va a poner. Pero lo he quitado, ¿no? Si estoy al lado. Oye, que no se... Ahora, ¿no? Quítaselo tú. Luego... Él estaba más lejos y ya funcionó. Esto sí que es lo del movimiento, eh. Pero ¿cómo me puede pegar el tanto este tío? Ya te digo. Cortar, cortar. De hecho, no sé cómo me lo tomáis. Cortar. Porque soy de acá. Cogela, tío. Estoy muerto. ¿Qué es muerto? No, porque claro, estaba lo del suelo. Ahora tenemos que salir. Le mata. Le mata. Celes, quítamelo. Celes, quítamelo. Qué malo. Bueno, bueno. ¿Dónde está? Ah, los ats. Pero... Eres malísimo, Celes. ¿Qué más falta? ¿A cuál primero? Ya pego yo. Oye, ¿es una impera o qué? Sí, sí, ya voy. Ahora cuando... Cuando suba a 5 grados y que hay un aumento global, igual me derrito, ¿sabes? Y puedo pegar. Es que tú estás ahí que... Cuando te llegan a hacer daño, ¿sabes? Se les quita a mi lado, ¿sabes? Es como un cheparte, cabrón. ¿Quién soy? Se les quita a mi lado. ¿Cómo? Oye, es un voltao, ¿eh? Está en el aire, ¿eh? Ha hecho el hijoputa de Billy Elliot. Ostras, me quedé sin más nada. Fuera, Billy. Se ha pegado la voltereta y todo en el aire esa del elfo, tío. Sí, sí, sí. ¿Quieres usar? Es la elfa, ¿qué haces? Mira. Pero se ha atacado, señor, cabrón. Quítaselo. Eres libre, Jey. Eres libre. Eeeh, ¿cómo pegar? Que una vez sin pegar y Kukuk me jodas, me saca un millón, tú. A ver, gente, me acerco, ¿no? Mira, lo rogito de esta puta. Ya me he pasado a Kukuk, tú. Esto es lamentable. Otra vez, ¿cómo que la otra? Ay, qué paso de esa carta, ¿eh? Pero sácame. Kukuk, cabrón. Te jodan, ¿qué me pasa? A mí me ha dado una pechera, tú. Qué mierda, tío. Este crítico. Hostia, ilusión, tú. ¡Ole! Y le cae. Ósámela, ¿no? Yo no la tengo, tío. Tampoco. Eso tampoco. Tú la tienes, ya, no la ilusión, ¿esa? No, esa no. Como en chante la tienes que tener seguro. ¿Hola? ¿Toma? Digo, está loquísima, ¿eh? ¿Qué tal, pasta o algo? Me ha trajeado 5.000 Gs. Sí, anda, que te va a dar 5.000 Gs. El Gs. Se le va a la pinza. Es la ilusión de su vida, ¿eh? Sí, tío. Vamos. Es que no sé ni qué skin tiene eso aún. ¿Qué voz será este, tío? ¿Sombra de medir? Manada de... El que matamos, sí. ¿Tengo aquí una quest? Sí, yo también. Ah, bueno, la de los seguidores. De paradas de mal asesinado es 10. Ah, esto lo haremos luego cuando nos hagamos grandes. Ah, no, no. Ay. Puta mierda aquí de luz. Esta está guay, ¿eh? A ver si puedo ver por ilusión... Fuego solar. A ver si se ve en Google. Es la de fuego. Ah, pero está guapa. Esa se ve un montón en arma, ¿eh? ¿Qué cojones? ¿Por qué me parto las piernas? Es el carpa, tú. Es de terreceo. Espérate, a ver si me parto las piernas. ¿Pero por qué me harás ese partido? Me persigue una rata, tío. LOL. ¿Es normal que estés cayendo media hora? Ese es alto, ¿eh? Hostia. No, ya. Hostia, el cereja se parte de las tobillas también. Qué malos sois, tío. Voy a bajar de libro en libro, hombre. Pues yo salto por medio de la silla esa. Bueno, gente, os saludo desde el tiro. Sí. Pero mira mis rayos como te van para ti. ¿Has visto los rayos o no? ¿Han llegado hasta aquí? Estamos a cubierto. A ver si han llegado. A cubierto. Mamacita. A cubierto. Estamos a cubierto, güey. La pena es que esto no me deja abrirlo antes de tiempo, tío. Son unos cabrones. Pucut, loteo al cofre ahora. Hostia, esto está guapísimo, tío. Sí, es la mejor parte que al azar, la verdad. Hostia, la rata de estas es casi igual de grande que yo, tú. Oh, acércame a mi lado. Es más grande que tú. No llego a la cerradura, tío. ¿Hola? ¿En serio? No, bueno, nosotros ya hemos loteado. ¿Has jugado al Kingdom Hearts, Pucut? Pon un ticket, tío. No. Pues en el Kingdom Hearts tienes una misión que te tienes que meter en el País de las Maravillas. Se le acaban las patas. Tienes que hacerte grande. Tienes que hacer lo mismo. Ah, ¿para abrir el cofre? Ah, vale, 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 vale. Sí, vale. ¿Qué me hagas? No, pero pon un ticket, Pucut. Tienes que pullar. Pullar el libro este y traerlo aquí a hacer a... A este ya no te vale. Tienes que ser tú solo. Te voy a ir atrás. Pullar el libro y morirte al lado del cofre. Leo. No, pero creo que lo puedo hacer también con la araña, ¿eh? Sí, o la araña. Pila la araña, te mueres al lado y te... Te hace grande y lo pilla. La araña a la rata, dices, ¿no? Sí, un piso de la que... El libro, lo que sea. Corre, corre, Pucut. Tienes que correr a la cerradura. Corre, ya tienes portal o algo. El puto Pucut no va a poder hacerlo a morir. No os metáis, ¿eh? Estoy fortote, tío. Que lleva, que lleva. A la Pucut. Joder, macho. Qué libro más útil, tío. Cagón la puta. Pero tienes que estar faltando, ¿eh? Cucut. ¡Hola! Hijos de puta. ¿Te lo habías creído en serio? Yo qué sé, tío. Ay, mierda. Yo creía que estaba siguiendo el rollo. No me jodas. Buen salto ese, ¿sabes del final? Yo qué sé, tío. ¡Lol! Era mentira, no era con el libro. Confío en el GM de la guild. Y los officers. No, en serio. Es con araña. Ahí ya no pico, LOL. Buenas horas, ya está. Ya lo sé. Estaba aguantando la risa, ¿eh? Para que no se notara, tío. No puedo. No, yo gracias a que tengo preparada punchada para hablar, que sí, ¿no? Pero, pero, no se puede coger, ¿no? El cofre, ¿entonces? Ah, cuando lo hacemos, lo hacemos grande. Vale, vale, vale. Buah, yo te juro que creía que estamos haciéndolo por hacerla, coño, o algo. Ya, puta. El cucú, vaya frío. Y pisamos todo lo que me pone épico, ¿eh? Escucha, este es de por un debuff que te tienes que meter, sale un charco morao, no te metas. No te va a creer. Uff, ahora no me creo nada, tío, ¿sabes? No, así en serio. No, así en serio. Sale un charco morao, no te metas. Lo tienes que esquivar, y luego salen unas bolas que tienes que pillar una. Cuando tengas la bola, te metes en el charco, te quitas el debuffo que tienes y te sales. Y ya está. Ah, una. Yo hacía cogiendo varias y te metías ahí, stackeando. Ah, así está. El top con el del mundo, que coja varias. Nosotros íbamos con Petra y Fraya, tío. Ah, pues. ¿Velez? Sí. Joder, justo aquí los rinques. Mira, ese área no good, ¿eh? ¿Cómo? Esas áreas no te las tienes que comer. Vale, vale. Esa sí, ¿ves? Esa cuando cojas la bola, te metes en el charco ese morao. Y te quitas el debuffo. Ay, Dios, me duele. Es como a dos reírme. ¿Cómo haces? Ahora salen las bolas, pillate una. Paciencia que... O dos. Sí, así que... Sí. Yo me cojo tres. El tocho, el tocho. Yo no he podido pegar ninguna, tío. He quitado todas. He pillado tres. ¡Ay, no llego! ¡Uf! He pegado, ¿no? Bueno, ya está muerto. Ahora como si coge todas, ¿no? No se llega, ¿eh? Bueno, igual no. Es mejor a Snail que no he cogido. Y no tiene mana. He cogido dos yo. Me tiro C de personal. ¡Joder! ¡Cuatro! Joder, lo que nos costó el otro día este boss, tío. ¡Qué barbaridad! Es costó mucho. Nosotros costó... No, a la segunda, ¿no? Y... Bueno, no, joder. Que no se va a coger la mecánica, no me va a... Tío. ¡Ah, sí, ya no sé! ¡El fray ya moría! ¡El fray ya moría! ¡Vamos! ¡El fray ya moría! ¡Chico! 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 Nuke boss, nuke boss, chicos. Nuke boss. Hay que hacer. Sabes por qué va, ¿no? No pulleáis ahora, que si no, no podemos correr cofre. Otra vez talismán, tío. Me va a aparecer la Rosana, tú. Hay que matar 10 bichos de estos, ¿eh? ¿Tú Snail luego vas a hacer el más 10 o lo hacemos otro día? ¿Y si queréis? No, yo voy a poner... ¿Alguien usa fuego? ¿Fuego? 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 ¿Es arcana? Sí, yo uso arcano. Yo si es fuego, fuego sí. Me vendría bien. Arcano... Si no te mejora, yo lo cogía. ¿Para tu main? No, para... No, para... Entonces me va a hacer el farca, ¿no? Ok. Es para tu main que la dama. Ya, ya. Ahora sí, aquí tengo yo mis 100. Pero ahora vienen un montón de buff, ¿no? ¿O son estos los que vienen? Son estos los que vienen, no, no, no. Ah, vale. ¿Ves? Sí. Vamos a abusar ahora. Tenemos un... ¿Qué hace el debuff, eh? No puede mediciarse de ansia de sangre. No, esto está bogeado. ¿Te lo miro después de la... De la magia borrar? Es una... No, es una magia. Pero pasa, espera. Vale, me tiró un metrinquete de inmortalidad. Me la tira todo, ¿eh? Me la tira todo, me muerto. Me la tira todo. Joder, mira el DPS, tú. Hola. Ah, miedo. Yo tiro otra... No me pego tanto en área, tío. No sé. Antes pegaba más, ¿no? El mejor en área. Bueno, y el mago también, la verdad. Yo creo que la he nerfeado en las áreas, ¿eh? Y... A los hoyos inmortal, ¿no? Ahí me salieron 80.000 números ahí, pero no veo... Busca libros huyizos en la planta de arriba. Ah, sí, es verdad. ¿Es un logro? No, es una, pues... Hostia, creo que se hacía en el otro lado. No, 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 no. No jodas. A ver, era matar 10 bichos de estos, los hemos matado. Ya está. Es un error y me ha dado... Aquí hay varios libros. Ah, vale. Subí por la escalera de Caracol esta. Ah, mira, ya está. Esa quest no la tengo yo, ¿no? No, la de quest. Ah, vale, vale. Ah, claro, claro. Tú no debes tenerla. No, pero pues... Cuatro. Ya, no es completa de todos. Ya está. Ah, sí. Por tal, a la entrada de Caracol. No, ahí me sale uno de cinco. Estaba al lejos. Uno de cinco, me sale algo. Sube y coge. Ya está, solo da 77 horas. Ya eso estaba mirando yo, digo, guau, qué da, poder de artefacto, tío. No, no, no. Este libro está trameando aquí, mira. Está al lado de un portal, tú. Está trameando. No puedo dar el libro en el portal, si míralo. Está el libro justo en el portal, no puedes explicar el portal en el libro. Sí, aquí no me sale. ¿No? No, porque como ya complete la quest. Ah, vale, claro. Ya está. No se gusta, es que eso es tiempo, tío. No, me parece que no. Lo dejamos mañana, tío, si quieres. ¿Por dónde es ahora? Ahora, tío. Por aquí recto. Es un pasillo. Una más diez ahora, ¿cuál es? No, ni de coña. El portal ese que había, ¿qué te lleva afuera, no? Ah, sí. Sí. Aparte, con cortes, larguita, tío. Bastante largura. Es que esto es muy la mogollón ahí, cuando entras y está todo al revés, da la vuelta. Hostia, si hay un... Uy, Kurt, aquí tienes que saltar. Pues estás pegado, ¿eh? Va a tirar la post. Mira, mira, con el otro, eh, voy para arriba. Bien. Aquí me saldrá trinket y me pongo un 600k, tío. Ay, que no me dejas subir, hijo de puta. Va a tirar, tío. Me cago en la puta. Yo entras y no tengo, pero... Me voy bien a la S. ¿Tira, estás harte de ser? ¡Fuera! Sí, pero me va muy mal. ¿Y eso? ¿Lo habéis hecho, LOL? Una buena... Te has tirado a los cuatro, ¿no? No, 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 me ha petado algo, tío. No con las verdes, ¿no? No con las verdes. No, 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 no. Ha hecho un AOE que nos ha reventado. Una bola. Oye, aquí hay alguien que no ha cogido el... El cofre. Está el cofre ahí, sí. Hay alguien que no lo ha cogido, ¿eh? Yo lo he cogido. Yo lo he cogido. No desaparecen ahora los cofres, creo. El del luz de... No mira el escenarios. No, el escenarios no desaparece. Solo queda el último. Sí, porque siempre hay algún retard que no lo coge. Yo... Yo nunca lo cojo, ¿eh? Por eso no desaparece. Ya lo sé. Yo creo que no lo coge, si hay... Esencia de esas. Porque está todo el mundo en el teatro y me toca los walls. Estaba esperando, así que me tiro para coger y le den por culo. Oye, una cosa. ¿Cómo se hace ahora que tenemos para ir ya los dos últimos de... De pesadilla? ¿Cómo vamos? No sé cómo se puede activar eso, tío. Tienes que matar a Nicendra y subir. ¿Sí, no? Sí. Sí, claro. Y vas directamente a Fenari. Pero hay que hacer Nicendra, que es un coñazo. Esa bola es la que revienta, ¿eh? Ya os lo digo. ¿Y qué hay que hacer? Ya me voy. A alejarte, a alejarte. Hostia, puta, tuve el teléfono. Con el sonido de oficina, ¿sabes? No, algún gilipollas de mi casa que la ha cogido y pone un alarma en el teléfono fijo, ¿sabes? O sea, o sea... Es una de las siete de la mañana. Es un gilipollas de mi casa, tío. Sí, llamados a mis padres. Que no saben y luego se quejan. A ver, es un gilipollas a mis padres, hombre. Joder, puta. Me llamo a despertar, tío, porque no saben poder llamar, tío. Que solo tienen que darle al verde y al rojo en el fijo, ¿sabes? Uy, tenemos a gustar, da. Ah, no, 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 no. José Manuel, usted tarda... ¡Que estoy jugando al WoW! ¿Qué estás haciendo de PS? ¡Tengo con Dios! ¡Me has jodido en la prepot, tío, hostia! Sí. O sea, yo jugaba otro juego del Tezcar WoW y salía un pavo que jugaba eso enganchado, se le ha liado a los padres. ¿Te lo dices? Sí, te lo juro. ¿Y dónde estás, Celeste? Caminando. Y encima la gallego también. Caminando La verdad que tienen mala hostia Hostia donde voy Hostia Hostia Igualito Igualito No me sale Argentino galleguit Matamos primero a Arfil Arfil O la reina No se mueven lol Ola no hacen nada Si ahora Y ahora al rey No al rey Cada vez que matas a uno La reina Es que la alianza se enfrenta a la orla Osea a las fichas orlas El cerdo verde lo veis todos Ya esta El rey vuelve a ser un mure ¿A cual? A que salta por favor Que es un por tu No estoy entendiendo nada lol Tu pega y luego Cuando matemos a una se pega al rey Si Se despoolea al rey Si te acercas ahí no hay tanque Te meto un guardera gardera Tio De puta Tu pet es muy útil Si tio se buggea No avanza tio Mira al menos no muere No avanza La madre que la pario Ostia Ya te va a saltar en la cinta loco Tengo síndrome de diógenes en las bolsas Tengo síndrome de diógenes en las bolsas Os lo digo del serio Jude No eres el único ¿Porque no hacen una bolsa infinita o algo tio? Seria peor todavia ¿Por? La pierde infinita La pierde infinita ¿Aquí no dan algún logro por matar al rey sin matar todas las piezas o algo? No, porque la semana pasada no El tirasteis héroes y todo No Simplemente Matamos al rey antes que a la rey Osea solo que va la reinería A veces Que raro Simplemente es para hacerlo mas rapido Ya podrían dar un logro por eso Que mola Igual lo dan pero en vez de dejar a la reina dejando a otro Pues vamos a probarlo Hay logros No tengo boost No 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 lo conseguimos No lo conseguimos No No Ya esta Ya esta Esto es lo que nos hicieron la semana pasada Ya no se vuelve a poner inmune Igual hay que matar a la primera pieza Igual hay que matar a la primera pieza Igual hay que matar a la primera pieza La 4 esa Si seguramente Alguien de vosotros luego se quiere venir a la 4 Esta 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 Ya me voy a pirar ya en cuanto cabe esto La fuerza no se abre No esta ocupiendo el video No yo también me voy Te dejamos probar DPS si quieres eh Y Raider cura Esto me cura a mi Entonces es verdad que tu quieres probar tanque uff Vamos a ver No te pulees Javi eh No pulees porfa que me quedan 30 segundos te dejes Te va a ser a nivel tío Yo no hago guillo jodido La ultima fase sobre todo Se ha consumido infinidad de mundos Esta corre sera un conducto para todos ellos Esta subiendo el Toyek Un DH tío En serio Y el Toyek Y el mago lo tiene que lo tiene Todo bien Todo bien Sin todos Con el mago macho Es mejor el mago que un puto DH eh Te lo digo en serio Wow esta guapo esto eh Saltando de la lado Esta muy guapo levearlo Te digo que luego juegas a nivel máximo Y dices mi nueva mierda Un segundo que me llama la perra La perra que eres Me llama la perra no? Todor 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 Dame agua Todor 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 No pero me llama a la puerta Porque quiere entrar a beber Que estoy en la cocina Todor Todor Ahora jugas en la cocina Ahora lo han tido todo Hey tia La madre te pario Hay que deje de beber Que es que le cuesta media hora beber La hijaputa Vamos a ver Vamos o que? Este que hace? Ahora que veo Ay se queda ahí hombre la perra Hace cosas Hace cosas Belen la ultima no? Si Por ejemplo Te pongo donde a vos Aléjate con eso Y salta pa abrir la cerradura Jajajaja Jajajaja Cabron Nos ha fusto en la cara O eso nos lo hace al randon Ese randon Como yo que me he quedado Que van las sopas hacia el randon Hostia tu Oye cuando se pide de aqui A 60 Joder Me la ha comido una la we Tiene un portal a la wood El portal verde ese de ahi De dentro Y salta Hostia buen caballito Kukut bajo presion no rindes eh Vas pegando como una ardilla tu Ya ya es que No se que hacer Aparte no me fio De lo que vas diciendo tio ya Tienes que jibar al rayito ese y ya esta Muy bien Senai estas alli Yo no llegaba aun Menos mal ese town Esto de las paredes se me pegan Desintegrate Cuidao cuidao Adios Vete por el video Adios Joder que no me he ido entras Joder estoy en el muero en el nave Eh Se ha caido tu Tíralo tíralo ahí abajo Lo puedes pegar Me puedes tirar reis Pero yo que tiro las sombras eh Me ves desde ahi Me das reis porfa Tiro sombras cuidado Espérate Pues hasta que no puedo ir Me trae el muero Me trae el muero Me trae el muero Me trae el muero F*** Te he dicho He tirado sombras Cuidao WTF Tienes reis porfa Adios Pero si no puede haber rezao Cucuta Ni yo No se he rezao Pues yo me he tirado ya Me puedes tirar tu reza Bueno Uy Pero que haces tío Es que malo es el healer este Bajo No va a tener una buena Snail es de weeper rápido eh Que pasa con el tío Que se ha quedado Le ha hecho una foto al boss Ula desde el principio nen Noo En principio es calzado Puta te lo hemos dicho antes Ya pero son 10k por el rush eh Si 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 Bueno Quien se ruye eh Un primer 10 A cada uno eh A claro Como a claro No Si si no tengo ni 20k Esto es como Esto es como Como Cataluña tu Tu pagas según lo que tu cotizas Si tengas Tienes 400k Pues divide entre 5 Por lo menos 40k Y lo que te sobre pues ya juzgate la vida ¿Sabes? Eres el magnate Eres el magnate Wow eh Eres tío gilito Bueno yo tengo 320k ya Si no son nada tío Sol ¿Cuántos tienes tu? 380k Ala eres un ratuja tu Y empecate con 300k Empece con 100k Vaya ¿Cuál es tu estas principal Kukut? Pues llegara mas que tu Pero he pagado 3 meses de wow eh Que son 70k Y este mes estaban a 50 y algo Entonces casi 200k Y me llevas ese collar tu Haciendo de profesión Ala que rata eres Con 400k También he pagado los dos meses de wow Ok vale Vale Pero con una cuenta bancaria ¿Sabes? Que ahí sigue ese tío gilito Vale Si No pasa nada Luego cuando sea juez Eh Esto pa mi Si Manopladas Cuando querais Cuando querais Un coche que te diría para estar en el banco de cabrón Si Kukut? Si Si De las sociales o Alcaldesa Ya ves Si Me tiro He visto el fin de nuestro mundo Si esquivais a 10 Cuidado con Snipe Cuidado con Snipe Pues toma Algo hasta casi te la has tirado a ti Si Si Pero mejor su cara A los rangers algún día eh No pasa nada Yo corto el primero Al portal Adios Ay casi le puedo pegar Hasta aquí Izquierda Vale Bien centro Cuidado 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 No interesa A Gustavo Le ha puesto el pequeño pa atras ¿Sabes? No lo he visto Yo le he pillado Tengo yo esta mierda, eh. Joder, ya fasea, tío. Cuidado, eh. No portáis nada, cabrones. Exploto, exploto. Uh. Tan rita, no se va a ser feliz. Portal, portal. Pira todo hasta el final. Si, si, si. Esperas a que llegues, si. No me sigo en los que es de inmortalidad. Llegar al final y cortarle, no? Si. Es la rata, tío. Ah, no. Vamos primero esto, no? Pele. Tengo el triple de inmortalidad puesto ya, eh. Tengo su obra, tío. Cuidado. Y yo. Y abajo. Tienes una fe de sulta. No cortar eso, tío. No cortaréis nada, tío. Ahora corto lo que tengo. Bueno. Y... Te voy a tirar oro. Y nada, tú. Joder, nene. Trinquetazo de... Trinquetazo de DPS. Hostia. Si, pero eso da crítico, tío. Ole, el anillo de Qt. Me mejora... Oh, cabrón. Hostia, el anillo me mejora el Qt, eh. Me mejora esto, hosteles. Lo gasto, vamos. A ver. El trinquet de DPS. Bueno, si me mejora la niña mía, eh. Si, pero para mí también la mejora. Si, pero para mí también la mejora. El también el Qt me mejora. El trinquetazo. ¿Cómo se abre la puerta de Karazar ahora? Tienes todo el poder necesario. Tienes todo el poder necesario. Tienes tu corazón. Fome tiro. Esta conversación es muy interesante. No lo digo. Fome tiro. Fome tiro. Fome tiro. Mira. Esta frase es que... Es que pierdo bastante celeridad, eh, ¿verdad? Ya le voy a decir a la ley. Atended a lo que le voy a decir a la ley. Ya le das. Escúchame antes de que te deje. Escúchame antes de que te deje. A ver. Puede ser más fácil cerrar una puerta que me cerrar. Pero a veces hay que atentarse en lo desconocido para romper los lazos del destino. Nos vamos a ir a... Sí. A ver. Nos vamos a ir a Argus. Sí. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? Que a veces dice... A ver. A veces es más fácil cerrar una puerta que entrar por ella. Pero a veces hay que atentarse en lo desconocido para romper los lazos del destino. Se refiere al portal. No. Eso es que vienen a mi casa. Ah, claro. Lo desconocido, sí. ¿Cómo salga la puerta, Karazhan? Quiero entregar. Pues en medio de Dalaran hay un portal. ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Cómo se sale de aquí? Es verdad. Tú tiro piedra a Dalaran y ya está. Hay un portal a Dalaran y no lo he hecho yo. Lo he hecho Cazbar. Qué pro, ¿no? Es el troll... Troll... Troll portal. ¿Eh? Una vez había uno pidiendo portal y le hice ya un portal al antiguo. El jefe de correos. Aquí está mi legendario, señores. Al igual. Qué guay, tío. Escalazán. Sí. Y Sangra de Sargeras, tío. Ha salido muy rentable, Escalazán. Oh, no, no. ¿Quieres ser anillo, Snell? Pierdo 400 de... De severidad. Es que no sé si me va a servir. Pero Karri, ya te ha caído. A mí me da Mastery, tío. Uno de Mastery Haster. Con un proc de daño de las sombras. Hastery. Troll Haster. Hostia, están con la Blizzcon. Sí, pero vamos. Aún no han dicho una mierda. Sí, cambiaré a ese por el que me ha salido. Del WoW no han dicho nada. No, han dicho el Overwatch de... ¿Pero tú vas a Mastery, yo? No, yo voy a hacer idea crítico. Ah, está. Vamos expansión. Vale, claro. ¿Cómo? Una expansión del Haster. Qué raro. Yo lo que me acuerdo es que van a decir lo del Warcraft 4, por favor. No. Por favor. Eso por el Rush, en el WoW. Gracias, tío. Te quiero. Pásame esta, cuco. Pásame... ¿Cómo se ganan los votos? Pásame los 10k. Pero eso es una mierda, eh. 41k cada 15 segundos. Que no me lo voy a ir ni a bindear, vamos. Póndelo en un macro. Qué va, tío. Lo podrás tirar mientras casteas, seguramente. 40k, asusta, pega. ¿Pero mientras casteas? Pero cada 15 segundos, tío. Y a lo mejor metes crítico. Guau, 90k. Pero si es un daño gratis. Son 100k de gratis, tío. Pero tú sabes lo que es ahora bindearme todo eso... Eh, va, hombre, va. No creo que rente, ¿no? Me voy a poner el... El trinque por ese. Me está pareciendo muy a los... Andro esto, eh. Que... Puedes pegar más, pero no quieres porque... Porque tienes que usar otras cosas. Hombre, el... El... El tendón ese, no sé. El tendón. El tendón. El tendón es la hostia. Hostia, se me cayó este anillo. Lo voy a decir... Ah, sí, vale, sí. Ese es el de tanque. Me pasó... El tendón si lo usas bien es la hostia. Pero a ti va a curarte y encuentra la caja de cristales motivadores. ¿En serio? Son tan hijos de puta. No. Está en otra quest, tío. De ir adentro ahora. Sí. Pero supongo que no se puede hacer ahora ya con esto hecho, ¿no? Me da un anillo decente... Sí, me da un anillo que me mejora, tú. Puede mejorar ese anillo, ¿lo sabes? A ti también. A todos. ¿Qué hay que hacer en la quest? Ativar a curarte y... Cajale. El mal sabe que viene, tú. Dame pira, tío. Bueno, eso va a haber. ¿Qué pegas tú en el trinquete ahí? Yo... Pues unos 5 millones o así por vos. No... Yo mucho pego... 500.000 de crítico. Ahí, digo, un millón de crítico. No, pero... Cada vez que explota. Solo pegas eso. Sí. Yo pego unos 3 millones cada vez que explota, ¿eh? Pero tú lo estás usando bien. Es que... No tengo bufos para tirarme cuando me tiro el de esto. O sea, yo no me tiro bufos. Yo pego todo el rato constante. Entonces, para ti seguro que es ese trinquete. Para mí es que es la hostia porque tengo la runa de poder que pego un 50% más. La combustión que me da crítico sí o sí. Y por el arma... Por... Por el arma... Si stackeo cosas, pego un 25% más. Entonces... Me... Mete la locura ese trinquete. Pero si tú no tienes ningún bufo, igual no te renta. Tengo uno, pero... No. No porque me tendría que quitar otra cosa que la uso todo el rato. Pues yo voy a hacer lo de la cruz esta. ¿Que cuál es? ¿La de desactivar al curator? Sí. ¿Cuándo ahora? Ya, 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 ya. Ahora la vas a hacer. Pero... Pero aparezco aquí. No... No hay manera de volver hacia atrás. Sí, sí, sí. Hay un portal. Pero creo que tendrás que matar al curator. ¿Qué va? Pues voy a ver contigo, tú. Te he muerto. Uh, qué cojones. Nada más entrar me ha matado. Qué joe. Tú estás dentro de la mod, morraceles. Sí. A mí no me deja entrar, tío. Pues eres el líder. Entro, muero y me saca. ¿Y por qué mueres? ¿Que te mata? Nada. ¿Que aparezco fuera vivo? No sé. Sí, se puede... Se puede coger la de la quest, eh. Sí. ¿Y la haces ya? Supongo. Espera, no dejes tú el grupo, eh. Te paso el líder. Oh, no. Pone curator desactivado. Y ahora hay que matarlo. No. ¿Y por qué puñetas te pide matar... O sea, hacer esto antes que... Para tomarte los cubillos. Sí, no tiene mucho sentido, la verdad. Ninguno. Bueno, pues os vais todos ya, ¿no? Yo no. Lo sé. ¿Te vienes tú a hacer alguna mítica plus? Estoy bien. ¿Ahora? Sí. Fuah. No, no. Me la paro, tío. Pues me voy con estos al Discord que están hablando por ahí, tío. Vale. 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 Bye. 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 Así que hay cosas, de 7.2. Tumba de Sargera. Uh. Bien. Ahora, ya sabíamos que es una bomba exagerada. Que es una bomba exagerada. Sí. En 7.2, con lo cual significa que 7.2 no es Nighthold, lo cual estaría. Ahora estamos en 7.1. Sí. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Buenas. Bueno, todos tenemos talentos que nadie cogería, de verdad. Vamos a ver. Y... 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 Y...